Intro Hola gente, que tal como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos aquí con el noveno capítulo de Spider-Man Miles Morales En el capítulo pasado fuimos a ver a Finn y fuimos atrapados por Roxxon gracias a que nuestro tío nos vendió Tuvimos el segundo encuentro con Rhino y Finn lo terminó asesinando Así que nos hizo pico a nosotros después de matar a Rhino porque estaba enojada ya que pensó que nosotros fuimos las que la vendimos a Roxxon Y no tuvimos opción que pedirle ayuda a Ganky el cual nos llevó a casa y nuestra mamá descubrió nuestra identidad No somos un muy buen superhero porque ahora nuestra mamá también sabe nuestra identidad pero bueno Quedamos en que van a evacuar la ciudad mientras que Miles trata de recuperar el New Form para detener a Finn Porque descubrimos que si esa cosa la activan va a explotar todo Harlem Y obviamente no queremos eso, no sería muy lindo Y sin más esperamos lo va a empezar el capítulo No sé que vamos a hacer ahora honestamente Ok El problema es que yo ya terminé todas las misiones de la app Literalmente ha desbloqueé todo Así que realmente no sé que mucha cosa puedo hacer en la aplicación Pero nunca se pierde nada A ver Veneno, lanzamiento de carrera en velocidad, misil de veneno Vale, esta me agrada Más 5 de salud Bien, nice Pero no tengo nada que hacer en la app Esto es un crimen Ah no No tengo nada que hacer en la app Ya hice todo Ah va Ahí está Soy Miles Sé que en este momento no quieres hablar conmigo Pero tienes que escucharme Krieger actualizó las especificaciones del reactor Si le conectas New Form inestable La duración de su mensaje excedió el límite de estos espacios Por favor, cuelgue él La llamaré luego Ok Fuck me Si, pues ahora Finn obviamente no nos va a contestar Si está terrible enojada con nosotros Y más encima nos sacó la chucha Ah no De momento no voy a hacer ninguna misión Así que voy a resolver ese crimen Vale, bueno justo venía eso Ah, voy a hacer esto Simplemente porque no No parezco a tener nada más que hacer Oh shit Vamos a tirarles un clon Para que me ayude a Golpar a esos grandulones de ahí Porque esos sí que son un problema Esos que parecen salidos de Fortnite O de Dark Souls Segundo ustedes No, yo digo que se salen No sé Uy Para mí vienen de cualquier lado Son tipos con Son tipos con escudos y martillos gigantes Así que para mí pueden venir de cualquier parte Bien, 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 bien Bien, 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 bien Derrotado No Que venís Que venís Que venís Que venís Que venís Le hacemos un remate Los Underground son más duros que los de Rock Zone Ojito Pero igual son fáciles a esta altura del juego ya Uy 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 Le tiramos una mina La mayoría se van a ir aturdidos Y Este no Así que Derrotado Son tres de estos Son tres de estos Son tres Son tres Son tres Son tres Son tres Son tres Bueno, les quería las gracias porque La serie de Miles Morales está siendo muy apoyada Y eso yo lo he visto a lo largo de toda la serie Que está sobre las 100 vistas De hecho el capítulo de la semana pasada que fue donde enfrentamos a Rino Va a las 150, 140 vistas Así que Muchísimas gracias por eso la verdad Yo pensé Que como la subí Fuera de tiempo O sea cuando ya Ya no estaba de moda No iba a ser tan popular Ni que le iba a ir tan bien Yo pensaba que iba a ser algo más casual Pero no Le fue excelente Así que Gracias de verdad Bien Vamos No cumplí los objetivos secundarios Pero rara vez lo hago Te dejaré ir porque te ayudaste Gracias Ah, gracias Terrible simpático Si no me hubiera ayudado te mataba Terrible simpático el man Encontré el escondite de Finn Centro científico de Oscorp Está cerrado por renovaciones Ay cielo Nuestro convertidor de energía Que ganó la feria de ciencias de la secundaria Así es como logrará que el Newform sea tan inestable Como para volar Rockson Plaza Vaya Como si lo hubiera elegido para vengarse de ti Tal vez lo hizo Gracias Ganty Es mi trabajo Hablando de eso Debo ayudar a su mamá Evacuar Harley Adiós Bien Ya estoy en el capítulo Ya estoy en el capítulo finales Weon Fin necesita saber que pasará Si sigue adelante con su plan Y si no me escucha Me llevaré el Newform Lo destruiré si es necesario Ya estoy en los capítulos finales Weon Piensa que yo voy a ir a la guarida final de Finn Así que yo pienso que este o el próximo capítulo Ya van a ser el último Ojito Ojito cuidado Que ya estamos por terminar la serie Lo dejo ahí Lo dejo ahí A ver Whoop Opa Va Hay un crimen A ver Voy a ver de que es Si es como una pelea Lo voy a hacer al tiro Si no No Y A ver Ah Son ¿Qué hace Roxen en medio de un parquecito con misiles? What the fuck No fue tan difícil A ver Entonces vamos con Finn Porque ya estamos como en el encuentro Aquí está bastante cerca Unos 500 metros No No son nada Unas 500 No son nada Unos 500 metros Que tengo la tele al ojo Entonces veo cualquier wea Ya Vamos a ver Ah si Pues les decía lo de los videos Que muchas gracias por apoyarlo Y Quería verles Si pueden suscribirse Porque me di cuenta Que hay un 40% De las personas Que ven los videos Que no Había un 40% De personas Que no ven los videos Entonces ¿Qué pasó ahí gente? Eh Eh Uh Un caído Sigo de terrible alto Y Yo creo que no hay un 40% ¿Qué pasó? No dejaré que vuelva a salir Deja que Krieger y Tinkerer se maten entre sí Vuelve a ser Spiderman cuando todo se calme ¿Y qué? ¿Me escondo aquí? No puedo elegir cuando soy Spiderman Debo de tener a Finn No, debes sobrevivir He intentado enseñarte eso Pero no me haces caso Si tanto quieres que sobreviva ¿Por qué me vendiste a Krieger? Yo no te vendí ¿Es en serio? Se suponía que no te atraparían Krieger rompió el acuerdo Querías volver a la familia ¿Y es lo mejor que puedes hacer? ¡Te salvé la vida! ¡Me metiste a una celda! ¡Para protegerte! ¿Esto es para protegerme? ¡Maldita sea! ¡No quiero perderte Miles! A la mierda Y yo no dejaré que la gente muera Solo por salvar mi pellejo ¿Me subestimaste? ¡No! 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 ¡Pilegón te altivaron! ¡Toma, mendejo de mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Debo desactivarlo! ¡Ah, mierda! ¡Me está sacando la chucha! ¡Opa! ¡Oh! ¡Toma, pendejo! ¡Igual no es tan difícil! ¡Igual no es tan difícil! Solo tengo que esquivarlo en el momento correcto Y agarrarlo con la estelaraña ¡Uuuh! ¡Remate, remate! ¡Toma! ¡Qué raro que un jefe final sea mi drop! ¡Sea mi tío! O sea, es como extraño ¡Toma! ¡Eso fue todo! ¡En serio! ¡What! ¿Quiere matarme, güeyón? ¡Oh, shit! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy, guay! ¡Qué chucha! ¿Está intentando matarme? ¿Qué onda? ¿Eso no era un raid neutralizador? ¡Remate! ¡Ay, bueno, está tan difícil! ¡Es como más... ¡Oh, shit! Ya se me escapo de nuevo ¡No! Si le hago eso, ya lo... Lo agarro ¡Muere, bastardo! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Oh, shit! ¡V,ga! Yo también puedo jugar a eso Yo también puedo jugar a eso, tío ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ven aquí! ¡La corrala, la corrala! ¡Se me escapo de nuevo! ¡Se me escapo! ¡Dónde está, dónde está! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ni nada! ¡Oh, jo, jo! ¡Dónde está! ¡Uy! ¡Uy, quieto! ¡La agarramos! Contra la pared ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale! Lo estoy derrotando de momento De momento lo tengo controlado Verga ¡Uh! Bien, 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 bien Hacemos el remate ¡Oh, este tipo tiene cualquier resistencia! ¡WTF! ¡Mierda, le dio un holograma! Vale, este era el original ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No hay que mentir la pata! ¡Te decepcioné! ¡Pero somos familia! ¿Familia? Esto no te impidió mentirme Manipularme Y enfrentarme ¡Ser familia ya no es suficiente! No tiene que ser así Tú Yo Odiándonos Eso fue lo que sucedió entre tu padre y yo No quiero repetirlo Yo tampoco Pero no puedo ser la persona que quieres que sea No puedo dar la espalda cuando me necesitan Tengo que ser mejor que eso ¡Shit! ¡Ah la mierda! El combate fue fácil Pero el ¡Uh! ¿El peso? ¡Ah la bur... ¡Ah la burger! ¡Ah la burger! ¡Oh! Como que no sé qué comentar después de eso Genki Mi tío me acaba de secuestrar Me encerró ¿Qué? Amigo ¿Estás bien? Tuve que enfrentarlo Entonces dije Le dije que se acabó Para siempre Lo siento Eso No pudo haber sido fácil Es lo que tenía que hacer Me dirijo al centro científico Llámame si la situación se pone fea en Harlem Lo haré Buena suerte Spiderman ¡Ah la mierda! Eso fue bastante Bueno para cerrar el video Pero No he llegado ni a los 15 minutos Así que No lo voy a cerrar ahora Obviamente Oh Pero Oh shit Holy moly Es tu última oportunidad Para mejorar tu equipo Y habilidades ¡Ah la mierda! Este es el capítulo final Ok Si este es el capítulo final Entonces voy a reinar Este es el penúltimo capítulo Obviamente Así que Parece ser un asalto Voy a resolver esto ¿Por qué? Porque si este es el penúltimo capítulo Obviamente yo no quiero que termine aquí Opa Opa Yo no quiero que esto termine con O sea Si el próximo capítulo va a ser el capítulo final No puede ser este Así como súper improvisado No pues Tiene que ser más Como ya El capítulo final De Spiderman Miles Morales ¿Me entienden? A ver Volve Opa 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 Uy bueno La media resistencia He tenido estos ladrones Así que ¿Qué voy a hacer? Ya que la serie no Ya que el próximo Esa misión es la última ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar el capítulo aquí Yo sé que es muy corto Que son 15 minutos Un poco menos Porque lo edité Pero No puedo hacer más No puedo alargarlo más Si la última misión es la final Y no No tiene mucho sentido Que el juego termine así como Misión final Así que yo Así que yo supiera Que sería el capítulo final No sé si entienden Lo que quiero decir Así que Por eso voy a dejar El video hasta aquí En los 15 minutos Yo sé que es muy poco Lo sé Lo sé No me maten No me odien Pero No voy a cerrarlo Con que la última misión Sea una que salió Improvisada Así que eso Espero que lo entiendan Y que no les moleste Yo sé que fue muy cortito Y ya el próximo martes Van a tener el episodio final Así que El final El final definitivo Ya no va a haber otro Así que Bueno que eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Aunque fue muy cortito Así que así fue Pueden regalarme un like Suscribirse Si aún no lo están Activar la campanita de notificaciones Para no ser perdón De ninguno de mis videos Y Seguidme en las redes sociales Que van a aparecer El final del mismo Y nos estaremos viendo En un próximo capítulo El próximo martes Esta vez ya con el episodio final De Spiderman Miles Morales Se los prometo Va a ser el final No voy a tenerlos Esperando una semana de nuevo Para que no Para que no me odien Porque yo sé que muchos Quizás se van a negar Como no Pero yo quería ver el final Hijo de la puta Y cosas así Así que Ya en el próximo capítulo Va a ser el final definitivo Para que ustedes Lo puedan ver Así que Sin más que decirles Nos estaremos viendo En un próximo video Muchas gracias por el apoyo Gracias por verme Y nos vemos En el próximo capítulo Y último De Spiderman Miles Morales Bye Chau